De las norteñitas románticas se la enviamos en esta noche Amigos los ensontres de Burgos Vámonos Diego Me dice que trate a toda cosa de olvidarla Que trate de mis brazos arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dice que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es abricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quieres ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dijera mil suspiros Si ella te dijera que es un mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Ahí nomás Los ensontres de Burgos Y Burgos y Seche Records Me dice que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es abricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de besarte? Si ella tratara de abrazarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que es un mundo Eres tú Eres tú ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú?